La Serena, José Emilio de la Revalga, aquí están los segundos del quinto grado D con ustedes Lorena, Mariana, María María, Moana, María Fernanda, Estrella, María Alejandra, Sebastián Reyes, Fabio, Daniel, Diego, Marcelo y Sebastián Torrico Ellos nos presentan un mix de secos ¡Nemos de colega, Mariana, doma, tím, tím! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!